La Buena Semilla 2020 Meditaciones cotidianas Suscríbase a este canal para que cada día pueda disfrutar de un texto bíblico y una corta meditación que le acompañarán en su jornada. Dios le bendiga. Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Jeremías 12.3 Pero tú, oh Señor, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Y en 1 Reyes, capítulo 8, verso 39 Solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. La reflexión de hoy se titula Dios lo ve todo. Usted está al volante de su auto, va tarde según el horario previsto y mantiene una conversación animada por teléfono. En ese momento, ve en su retrovisor un coche de la policía detrás de usted. Por reflejo, disminuye la velocidad, guarda el teléfono y se pone el cinturón en caso de que la policía lo pare. Piense ahora que Dios se le acerca, que conoce todas sus acciones y los motivos que lo hacen obrar, e incluso sus pensamientos más secretos. ¿Cuál será su reacción? ¿Tratar de olvidar todo, de huir y refugiarse en cualquier adicción? ¿De hacer callar su conciencia en un activismo que no le deja tiempo de pensar? No. Al contrario, reconozca humildemente que debe reconciliarse con Dios. Entonces encontrará no un Dios que condena, sino un Dios misericordioso, grande en bondad, como dice el Salmo 86, verso 15. Que previó todo, para perdonarlo sin dejar de ser justo. Mi amigo, Dios está realmente muy cerca de usted. Incluso si no puede verlo, reflexione y cuéntele todo lo que lo atormenta, lo oprime, lo avergüenza, todo lo que ante él es pecado. Entonces Dios lo perdonará por medio de Jesucristo, su Hijo, y le dará una nueva vida, desconocida hasta ahora por usted. No necesitará temer más al ojo de Dios y vivirá feliz bajo su mirada de Padre en su presencia. Dice la Biblia, He aquí el ojo del Señor sobre los que le temen, sobre los que esperan, en su misericordia. Salmo 33, verso 18 La Buena Semilla 2020 Meditaciones cotidianas Suscríbase a este canal para que cada día pueda disfrutar de un texto bíblico y una corta meditación que le acompañarán en su jornada. Dios le bendiga.